Este fin de semana llega la decimotercera edición ya del Mercado Barroco de la Granja, Samuel Alonso, y empieza el viernes, como el año pasado. La verdad que sí, la verdad que ya por decimotercer año, que se dice pronto, pero ya van trece ediciones del Mercado Barroco de la Granja, y el año pasado decidimos que comenzara el viernes por la tarde, ya que teníamos todo preparado y todo montado, y nos parecía que, bueno, que esperar hasta el sábado, pues tampoco tenía el por qué ser así ya, y funcionó bien, el viernes fue un día en el que subió mucha ofiencia de público, sobre todo de los municipios de alrededor y de la capital, y el sábado y el domingo ya es gente de todo el nivel nacional lo que viene a visitarnos, y creemos que es bueno que empezar el viernes para que los artesanos cuanto más vendan mejor, por supuesto. Tenemos tres días para disfrutar de esta cita, como siempre tenemos programación de todo tipo, muchas actuaciones de calle, muchos artesanos, y una idea común en torno a la que gira todo, porque este año el Mercado Barroco tiene mucho que ver con la Lotería Nacional. La verdad que sí, la verdad que estamos en un municipio que, gracias al paso de los años y al cuidado del municipio que se ha tenido durante todos estos años, se pueden ir recuperando esas efemérides y todo lo que ha ido pasando a lo largo de la historia de nuestro municipio, y este año se conmemora el 250 aniversario del primer sorteo de la Lotería Nacional en el Estado Español, y fue allá por el 1763 cuando se llevó a cabo, y como digo, a lo largo de este año de 2013 habrá diferentes actos, y el primero que queremos organizar y centrar es en el pregón del Mercado Barroco, una conmemoración de ese sorteo. Entre las novedades que tenemos este año, porque ya sabemos que el Mercado Barroco va cambiando, añadiendo cosas nuevas en cada edición, tenemos un menú muy especial que nos recuerda a los reyes, a la historia que tiene este municipio. La verdad que sí, eso de he comido como un rey va a tener toda la razón de ser este fin de semana aquí en La Granja y en Balsaín, porque son varios los restaurantes que van a ofrecer dentro de su carta, como forma excepcional, el menú isabelino, en honor de la Isabel de Farnesio, un menú compuesto por producto tradicional de la tierra, como no puede ser de otra manera, y que los reyes en su día seguro que comían cada vez que tenían una fiesta importante y era lo que ofrecían a sus diferentes invitados, como son los judiones de La Granja, como es el cochinillo de Segovia y su provincia, y como es la trucha del río Balsaín. Y van a ser casi una docena de restaurantes lo que le van a ofrecer tanto en La Granja como en Balsaín, e invito a todos los visitantes a que los busquen dentro del folleto de Amigos del Barroco y dentro de la página web de Turismo del Real Sitio, porque van a poder descubrir y reservar mesa, que yo ya sé que hay muchos sitios que se están reservando mesas para el fin de semana y que no se queden sin ese menú, porque creo que es una idea conjunta con los hosteleros y que puede funcionar bien. Dice, una de las cosas que más diferencia esta cita, este mercado barroco, de otros de los mercados medievales que se celebran alrededor, es la implicación de la gente del municipio. Hablábamos de comer como reyes y lo que sí que podemos ver cualquier día del fin de semana es a gente que viste auténticamente como reyes. Efectivamente, la vestimenta de la gente y la implicación de la gente, yo es algo que llevo diciendo muchos años y que sigo diciendo cada vez que hacemos una actividad de este tipo, es lo que da sentido a este tipo de actividades. Entonces, si el municipio no se implica, si la gente no lo valora positivamente, no tiene sentido que lo sigas haciendo, es luchar contra corriente y contra corriente pocas veces ganas. Y la verdad que la implicación de las asociaciones, de los vecinos en general, con la realización de sus propios vestidos durante todo el año, hay gente que de un año para otro cambia su propio vestuario porque tenemos un taller de trajes del barroco donde se hacen y se elaboran trajes todos los años y cada vez son más, ya podemos hablar de ya más de decenas de personas, este año vamos a pasar seguramente a centenas de personas las que van a estar vestidas como la época, las que van a estar ambientando y contribuyendo a que el mercado tenga ese punto de diferenciación del que decías hace un ratito, porque creo que es verdad que es un mercado muy distinto a lo que podemos encontrar en otros sitios, no quiere decir, por supuesto, desde la humildad, ni mejor ni peor, sino que es muy diferente, tiene su punto de significación, que le hace que sea el mercado barroco por excelencia a nivel nacional y en ello estamos trabajando y queremos seguir trabajando para ello y queremos premiar a esa gente que se viste, que se viste como reyes a lo largo del fin de semana con un concurso que también nos hemos inventado este año, que es que entre todos los que se estén vistiendo va a haber un jurado popular, va a valorar esos trajes y alguno de los restaurantes que están dentro del folleto del mercado barroco, que haremos público en estos días, porque son varios los que se quieren adherir a la promoción, pues regalará a esa gente una cenita en su restaurante a cambio de la promoción que hacen de nuestro municipio. Es una forma de devolverles el favor a los que se convierten en protagonistas de esta cita, como también lo son los niños, importantísimos en todas las citas, todos los eventos culturales, pero es que en este mercado barroco tienen un espacio especial para ellos. La verdad que sí, la verdad que es algo que año tras año, además, tenemos la intención de seguir potenciando, 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 lo mismo, llegamos a algún día que tenemos que hacer un barroco por un lado y un pequeño barroco por otro. No, la verdad que, como decía, tenemos dos mercados paralelos, pues tenemos el mercado barroco en general con 140 artesanos, con público de todas las edades, con actividades para todas las edades, pero tenemos centralizado el sábado y el domingo, en un espacio como es en la Trio de la Iglesia, decenas de actividades para los más pequeñajos, en lo que denominamos el peque barroco, en el que van a tener un montón de actividades que desarrollar, un montón de juegos que realizar, y donde también, queramos o no, es una zona, y también es la excusa para que los papás puedan subir con sus niños, dejarles a que jueguen durante el fin de semana de forma segura y tranquila, y ellos se puedan recorrer de una forma agradable el mercado sin preocuparse dónde están los críos o si los críos están más inquietos por estar entre tanta gente. Y aparte de eso, lógicamente, las actuaciones que tenemos cada media hora hacen que la dinamización del mercado sea potente y convierta al visitante en partícipe directo de ello. Tampoco digo mucho más que alguno va a tener sorpresa. Samuel, durante toda la entrevista estamos escuchando, lo están escuchando ustedes en sus casas, el ruido del agua tan típico también de este municipio y que también va a tener presencia en este mercado barroco, porque las fuentes corren en el mercado barroco este año. Así es, las fuentes corren el sábado, se hace coincidir siempre los sábados, ya sabéis que a partir de hace aproximadamente tres semanillas, los miércoles, sábados y domingos, corren las fuentes en los jardines, y este sábado corren cuatro de las fuentes, y alguna de ellas se ha escapado, se ha escapado porque como estaba hoy medio lloviendo, pues ha decidido que no corre ella ya este fin de semana y que va a correr por las calles del municipio. Entonces, eso es el ruido este de fondo que tenemos, no sé si era Minerva o la mujer de Apolo o de Neptuno o la que nos convirtió a los hombres en rana, la verdad que no lo sé, pero por aquí hay alguien que se lo pasará bien y hará pasárselo bien a la gente también en las calles. Será uno de los personajes que podremos ver en la granja durante todo el fin de semana y que tiene mucho que ver con la compañía que organiza el evento este año, José Luis Alonso, Musical Sport. Tenemos 140 puestos y muchísimas actuaciones de calle. Ajá, efectivamente. Bueno, como novedad con respecto al año pasado, vamos a cambiar el grupo de teatro y animación. Vamos a contar en este caso con la Recua Teatro, una compañía profesional que lleva 20 años dedicada al mundo del espectáculo y animaciones de calle y producciones de sala. Y bueno, se caracterizan por un vestuario muy curioso y que la temática barroca coordina perfectamente con todas sus animaciones y bueno, pues esperamos que el público lo disfrute. Tenemos también entre todas las actividades programadas música, un concierto el sábado que repetimos en un grupo que ya estuvo el año pasado. Exactamente. Bueno, durante todo el fin de semana, incluyendo el viernes por la tarde, de nuevo nos va a acompañar el grupo Jabardeus, que también, al igual que la Recua, es un grupo con varios discos editados y que van a hacer tanto la animación de calle durante la jornada del viernes, sábado y domingo, como el concierto que está programado, me parece que son para las 11 y media del sábado por la noche. Sí, exactamente. Hablamos un poco también de la artesanía, de la otra cara de la moneda en este mercado barroco, porque como decíamos, tenemos 140 expositores, algunos locales y productos de todo tipo, como en ediciones anteriores. Exactamente. Bueno, realmente los mercados temáticos, los productos que podemos encontrar en ellos, independientemente de la temática, barroco, medieval y demás, son prácticamente los mismos. Lo que sí que cuidamos mucho es la estética. Tanto el vestuario de los artesanos, a los cuales se les exige un rigor a la hora tanto de decorar sus puestos como el vestuario que utilizan dentro de ellos, para que todo esté un poquito más coordinado. Sin adelantar mucho, y algo que tiene que ver también con la programación, echando un vistazo por el programa, veo que tenemos una marquesa que va a tener mucha presencia. No sé si podemos contar algo de esto, tenemos que esperar. Bueno, yo creo que lo mejor es que esperemos. Es un personaje de la Recua, de la Recua Teatro, pero bueno, yo prefiero no adelantar nada, porque la sorpresa yo creo que es interesante. Ya no la podremos encontrar, y seguro, seguro que nos vamos a reír bastante todos. Lo que sí que vamos a aprovechar es para preguntar a esta fuente que tenemos hoy con nosotros, porque ha venido a esta presentación del Mercado Barroco. Desde ahí arriba no se vive igual. Hola. No, y además es muy aburrido. Llevo muchísimo tiempo ahí, quieta. La gente me mira, pero yo tampoco soy tan protagonista. Y en este mercado me gustaría que la gente me conociera más. Pero no solo a mí, también los secretos que guarda la granja y sus jardines. Te vamos a ver por aquí, no solo hoy en la presentación, sino durante todo el Mercado Barroco. Todo el fin de semana has bajado de los jardines para estar aquí con los segovianos. Sí, aquí estoy, y aquí les voy a esperar. Yo hasta el domingo no vuelvo a mi fuente. Pues nos quedamos con esa invitación, una pequeña muestra de lo que van a poder vivir aquí durante todo el fin de semana en el 13º Mercado Barroco de la Granja. ¡Gracias!